¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a MacVega, bienvenidos al canal. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el veranito? A nosotros la verdad nos ha sentado bastante, bastante bien. No he me ido de viaje, no hay dinero para tanto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero dentro de la isla, dentro de Gran Canaria, las Islas Canarias, podemos disfrutar de unas playas maravillosas, de un muy buen clima, un buen tiempo, una gente maravillosa y unos paisajes increíbles. Estos paisajes y algunas de esas cosas, las seguro habréis visto en Instagram, que hemos ido subiendo fotos en el verano. Normalmente en nuestro Instagram, pues, vemos fotos de Apple, del iPhone, de cosas de tecnología y en verano hemos subido fotos normales y corrientes de otras cosas que no sean tecnología. La verdad es que creo que han quedado muy, muy bien y que si no lo habéis visto, os invito ya a que vayáis al Instagram a verlo. También hicimos una muy buena sesión de fotos en el último vídeo de la temporada y creo que quedó muy, muy chulo. Si no lo habéis visto, ya sabéis, aquí está el canal, vais a verlo. Es un videoblog sobre una sesión de fotos que hicimos. Sobre este respecto, también quería hablaros en esta nueva temporada. Esta nueva temporada, como ya os dijimos en ese vídeo, queremos avanzar un poquito más en el canal y sobre todo abrirlo, expandirlo. Que no solo sea todo Apple y todo tutoriales, sino que también tenga otras cositas. Así que he estado pensando que este año, o al menos esta temporada, quiero traeros cosas nuevas. Quiero traeros videoblog de sesiones fotográficas. También seguiremos un poquito más con el curso de fotografía, aunque en esto espero que me echéis una mano compartiendo, porque las visitas no han sido muy buenas. También vamos a hacer videoblogs de mi entorno, mi ciudad, de cómo son las Islas Canarias, o por lo menos Gran Canaria en un principio, que es lo más cercano y lo más económico. Viajar cuesta dinero, así que por lo pronto hablaremos de Gran Canaria, pero aún así hay mucho que contar, hay mucho que ver de museos, de playas, de sitios. Y creo que pueden quedar, y ya estoy trabajando en ello, unos videos muy muy buenos. Y así también conozcáis un poco dónde vivo en las Islas Canarias. Si alguno quiere viajar aquí, pues ya tiene algo visto y sabe más o menos a dónde tiene que ir. Estoy seguro que a estas alturas del video te estás preguntando qué hago sin barba. Sí, hasta yo me siento extraño, pero lo que siempre digo es no hagas una apuesta que luego no pueda ganar, porque si no después pasa lo que pasa. Tranquilo que dentro de poco volveré con mi barba y con más videos. He estado preparando muchos videos de tecnología principalmente, ya los he estado preparando, sobre fotografía, cosas que no, sobre Apple. Y sobre Apple sabemos que estamos viendo a principios de septiembre este video, y en muy 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 poquito tenemos muchas novedades en el mundo de Apple. Así que esos videos los aparcaré para final de septiembre o principio de octubre, y septiembre lo vamos a dedicar prácticamente en exclusiva, no creo que tenga hueco para más, para Apple. ¿Por qué? Tenemos nuevo campus de Apple que ya se va a inaugurar con lo segundo que vamos a decir, que es que el día 12 tenemos Keynote del próximo iPhone 8 o iPhone aniversario. Tenemos próximos lanzamientos, todavía no hay fechas oficiales, de el iOS 11, MacOS Sierra, Jair Sierra, perdón, y de WatchOS 4. Con lo cual tengo un sinfín de trabajo para hacer para los próximos días, según Apple me vaya dando cosas. Quiero también que esta temporada, aparte de Apple, que eso va a ser impeminable en el canal, este canal nació así y yo seguiré hablando de mis aficiones, que son por ejemplo Apple, también participéis y me pidáis videos de lo que quieras. Oye, quiero que hagas un video sobre esto de tecnología, oye, quiero que hagas un video sobre esta parte de ciudad, o que me enseñes esto, o que me hables de esto, o de que opines de este asunto de política, de lo que os dé la gana. Este canal está abierto a hacer lo que vosotros queráis, y yo no tengo ningún problema en hacer videos así. De hecho, me gustaría abrirme un poco, pero también quiero saber cuáles son los gustos de las personas que no seguís, que seguís este canal para un poco, tampoco irme a algo que después nadie le guste y todo el mundo se alargue. No, quiero que esto sea una comodidad en la que todas las personas estén a gusto viendo mis videos. También esta temporada vamos a intentar, y digo intentar con la letra muy pequeñita, traer dispositivos. No casi puedo prometer que no van a ser dispositivos de Apple por su alto coste, yo no puedo permitírmelo. Por lo pronto, por ahora, espero que mis dispositivos de Apple todavía me duren un tiempo más, pero sí que vamos a intentar, como siempre en el canal, traer pequeños dispositivos tecnológicos de bajo coste, low cost. Intentamos que el canal se centre también en este tipo de dispositivos para personas que están empezando en el mundo de la tecnología y no quieren gastarse mucho dinero. Así que vamos a traer de este tipo de dispositivos, como por ejemplo, estamos pensando en algún drone o alguna cosa parecida. Habrá un video sobre drones que vamos a lanzar dentro de poco, como digo paciencia porque también está el lote de Apple, sobre legalidad de drones en España y videos así también quiero lanzar sobre temas legales y demás, dado que yo, por ejemplo, no sé si lo he dicho en algún video, he estudiado Derecho y por lo tanto me muevo como pez en el agua en ese campo. Si queréis que traigamos más dispositivos, sí que os pedimos una pequeña ayuda económica, habrá quien diga que yo hago esto para ganar dinero y demás. No, para nada. Más bien pierdo dinero con el canal porque pagar focos, cámaras, objetivos, trípodes y demás, lo voy haciendo poco a poco con lo que saco del canal, ya lo dije en otro video y prácticamente esto es un hobby. Lo que sí tengo abierto es un apartado de donaciones en el canal, en el banner podéis ver que hay un apartado de donaciones, cada uno puede donar lo que quiera, no tiene ni siquiera por qué donar, pero lo que se done, lo que cada uno pueda aportar, será muy bien recibido porque todo lo que se done se utiliza íntegramente para traer dispositivos, juguetes electrónicos, lo que queráis. Oye, quiero ver no sé qué, no sé cuánto, toma una pequeña ayuda tal. Oye, perfecto, eso nos gustaría muchísimo, puesto que así puedo traer más dispositivos al canal y más unboxing y review de cosas que, si no, tardaría mucho tiempo en poder enseñaros. Porque, por ejemplo, este verano estoy grabando con otro objetivo porque el anterior se me rompió, llevo como dos meses y pico para que me lo traigan, el que estaba en garantía, y como no iba a estar dos meses y pico sin grabar, tuve que comprarme otro, y para comprarme este objetivo he tenido que ahorrar más o menos como unos cuatro meses de partner de YouTube del canal. Así que ya podéis hacer una idea de lo poco que obtenemos para poder seguir manteniendo el canal, que como digo, es un hobby, pero si echamos una manita entre todos, estoy seguro que nos irá muy, muy bien este año. Y creo que poquito más tenemos que decir bienvenidos a esta nueva temporada. Yo estoy muy contento de volver a grabar, aunque bueno, contento, hace un calor fuera. Que no veas, tengo la casa cerrada y me estoy asando, así que creo que vamos a despedir el vídeo por aquí. Estoy muy contento de volver a grabar, espero que vosotros estéis contentos de que volvamos en esta nueva temporada. Y también podéis seguirnos, como siempre os digo, en redes sociales, en Twitter, Facebook y Instagram, que últimamente me está dando una de cal y una de arena en cuanto a éxitos. Pero bueno, id a las redes sociales y seguidnos ahí. Estaremos muy contentos de veros por ahí, de que nos etiquetéis, que comentéis y que habléis por ahí. Y si no, también tienes el correo en la descripción. Por último, como siempre, somos un canal pequeño, te vamos a pedir que te suscribas, like, comenta y comparte. Y esa participación de la que hablamos antes, que queremos que nos digáis qué querés que hagamos esta temporada, quiero que hagas esto, esto, lo otro, y quiero ver sobre estos temas. Estaremos encantados, en la medida de lo posible, de hacer vídeos sobre lo que nos digáis. No me enrollo más, que me estoy asando, así que nos vemos en el próximo vídeo del canal. Nos vemos en Mac Vega, que además ya me voy corriendo a empezar a preparar los próximos vídeos sobre actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, que no sé si será de Apple o no, pero lo que sé es que seguro nos va a gustar muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!